Son las 7 y 10 minutos, continuamos de nuevo en la mañana, por acá, por la mega, fíjense el... Oye, ayer me tocó viajar, por supuesto, de vuelta de Maracaibo hacia... a Venezuela. Eso tenía que decirse porque es de rigor. De Maracaibo a Venezuela, no. De Maracaibo a Maiketía. Me tocó viajar ayer, y ayer, no sé hasta qué hora, pero por lo menos a eso de las 5 de la tarde, que fue el momento en que tocó mi vuelo, el aire acondicionado del aeropuerto en Maracaibo estaba dañado. ¿Qué significa esto? Claro, lo primero que uno piensa es el calor que pega en el Zulia, absolutamente. Pero por otro lado, este aeropuerto está prácticamente en su interior sellado, sellado. O sea, las ventanas están cerradas y, oye, es una condición realmente preocupante cuando uno ingresa ahí. Y lo que siente es la ausencia hasta de aire para respirar, sin hablar del calor potenciado a la mil cuando entras a este lugar. Entonces, todo el mundo sudando en el aeropuerto de Maracaibo. Y solamente había un poquito de aire en el área de la feria de comida. Y ahí estaba todo el mundo, por supuesto, agolpado, sentado en el piso, sentado donde fuera, para recibir tan solo un poquito de fresco. Entonces, esto es una de las tantísimas cosas que a diario cualquier ciudadano de a pie, ¿verdad? Va acumulando y va metiendo en su carpeta, en esa carpeta de la calidad de vida que nos está dejando el legado del Supremo. El legado del Supremo es eso que usted ve y eso que usted está sufriendo cuando voltea a su alrededor, en su entorno. Esa dificultad que tiene usted para hacer de su empresa o de su actividad profesional o de sus aspiraciones de crecimiento o de eso que desea para sus hijos. Esa cosa que uno tantas veces ha escuchado, que dice, ya yo viví, ya yo viví la vida. Ahora lo que quiero es que mis hijos la vivan. Pues uno quiere que sus hijos la vivan, que su hijo la viva en Venezuela y que tenga la posibilidad de tener una vida mejor de la que uno tuvo. Entonces, para que eso pase, tienen que estar las condiciones dadas y por más que uno quiera, deseos no preñan. ¿Cómo es la cosa? Sí, los deseos no preñan. Así es. Es necesario que ese deseo que tenemos todos de que nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivir mejor, de que no amanezcan con una bala en la cabeza, de que no amanezcan lamentando la muerte de su papá o de su mamá noche a manos de lampa. Ese deseo de tener una Venezuela distinta depende de nosotros ahora. Yo me preguntaba ayer cuando estaba en rumbo al aeropuerto en Maracaibo. Están haciendo un trabajo de un distribuidor que obviamente es muy necesario, como tantísimas cosas que son necesarias a nivel de infraestructura en el país. Entonces uno se pregunta, cuando vea aquel trabajo y aquella maquinaria, lo primero que se pregunta es ¿por qué me sorprende esto que estoy viendo? ¿Por qué tiene que sorprenderme el ver que se esté haciendo un trabajo para el cual está supuesto el gobierno? Están supuestas las autoridades. Entonces las pocas cosas que se están haciendo vienen acompañadas de unas vallas publicitarias gigantescas donde el rostro de Arias Cárdenas es tan importante o más importante que la fotografía de la obra que se promueve en esta valla. Hay una valla también publicitaria, rumbo del aeropuerto cuando uno llega, del aeropuerto hacia la ciudad, que habla de las cuevas de no sé dónde. Visita las cuevas de no sé dónde, ecoturismo, no sé qué historia, que es fantástico. Si hay algo que pueda amarrar al venezolano a su tierra son las hermosuras y los privilegios que tenemos en nuestra naturaleza, en nuestra geografía. Bueno, la cueva, la fotografía de la cueva, la mitad de la foto de la cueva está ocupada por Arias Cárdenas. Entonces uno dice, tengo que ir a visitar a Arias Cárdenas a la cueva. O sea, Arias Cárdenas vive en la cueva. Coño, ¿por qué no voy? ¿Entiendes? No voy, no, no quiero, voy otro día. Cuando él vaya para el trabajo, avíseme a qué hora sale. Para ir a visitar a la cueva. O sea, tú ves la foto y dices, oye, no, no, yo no voy para esa cueva, ¿por qué? Porque ahí es donde vive Arias Cárdenas, ¿no? Y no es que uno le tenga tirria, tirria a alguien que sea parte, ¿verdad? De lo que está sucediendo en este país oficialmente hablando. No, no es eso, no, no es. Es que uno no quiere molestar. ¿Cómo va a ir a uno a estas cuevas hermosas? Y si de repente tiene algunos familiares viviendo ahí. Entonces, ¿por qué ese culto a la personalidad? ¿Cuál es esa necesidad bestial que tiene el gobierno de este país? De promover constantemente la imagen de sus gobernantes, gobernadores, alcaldes o como fuera. ¿Por qué tenemos que calarnos la cara del alcalde o del gobernador en cualquier afichito donde promueven? Mira, aquí estamos inaugurando cinco postes nuevos gracias al alcalde. No, chico, para eso lo eligieron. Eso no es gracias a él. Él está ahí para administrar que los recursos del Estado vayan a parar en beneficio de los pobladores, de los espacios a los cuales trabaja él. Y ya está. Entonces, uno, de verdad, oye, bueno, ok, no, es que el tipo es narciso y le encanta verse como emperador del municipio o del Estado que gobierna. Ok, vamos entonces a aceptar el narcisismo del sujeto. O puso la plata a él de su bolsillo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner entonces chiquitico. Oye, vamos a poner en una esquina pequeña, una fotito pequeña del hombre para que él se vea ahí y cada vez que pase por ahí, oye, se sienta, le ponga música del supply en el carro y diga, I'm all not in love, I'm so lost without you. O sea, porque él se ama, pues. Walt Disney, Walt Disney. Cuando uno va a Disney, ¿verdad? Uno no ve fotos de Walt Disney en todos lados. No. Ni una. Espérate, y eso sí lo construyó él con su plata. Con su plata. ¿Eh? Sí. Bueno. Está claro, después le metió el apellido a todo lo que hizo, ¿no? Bueno, bueno, es el producto. Pero no es de Disneylandia. Sí, bueno, el producto de Disney. Pero el podcast no se llama Disney. El apego. Pero bueno, en fin, son las 7 y 16, continuamos de nuevo a la mañana. Miren, el fin de semana, en una de estas cadenas de fin de semana. Yo digo, las cadenas de fin de semana deberían tener por lo menos un sabor distinto. Son cadenas de fin de semana. Cuando uno ve programas que se transmiten de televisión de lunes a viernes, o sea, que en su formato, en su ritmo, en su contenido, en todo. O sea, edición de fin de semana, cuando dicen edición de fin de semana, por lo menos al conductor del programa le ponen una franela de hawaiana. Dos años. Exacto. Y ambientan la cosa así de playa. Las franeras, una cosa. Yo me acuerdo aquella transmisión, hasta a mí me encantaban las transmisiones de Chávez cuando se iba para los roques. Chávez, Chávez se iba para los roques, yo me acuerdo. Y entonces él se sentaba así, y le ponían atrás, lo ponían justo atrás, con esa playa de los roques hermosísima. Espectacular. Y no importaba lo que estaba hablando el hombre, uno veía que yo decía, güey, estoy en la playa. Y a mí siempre me sorprendió cómo, mientras el hombre hablaba, y ahí atrás estaba esa cosa espectacular, los tonos de los roques, esos azules. Los pelícanos se suicidaban. No, vale, ellos pescan así. Atrás. No, no, ellos pescan así. Yo decía, mira cómo los pelícanos están escuchando y se tiran contra las piedras y se mueren. No, no, ellos pescan así, ellos pescan así. Pero bueno, entonces estoy escuchando yo la cadena de este fin de semana. A lo mejor se dieron cuenta que eso estaba pasando y por eso no lo hicieron más. Claro, claro, bueno. Pero, crearon, Nicolás Maduro creó, la taquilla única de exportación para productos nacionales. No me toques esa tecla. Ok. Ahora tenemos una taquilla, anótenlo por favor. Taquilla única de exportación para productos nacionales. El título fue concebido así de largo, adrede, para que no ocupieran un tuit. Cuando uno quiere hablar de esto, no tiene cómo hacerlo en Twitter, porque es tan largo que no hay manera de... Continuar. Oye, ¿qué les parece a ustedes la taquilla única de exportación? Porque... No hay manera. Yo no entiendo cómo es la taquilla, porque por ejemplo, con el cacao, para no lo exportarlo, el gobierno te dice, ¿cómo no lo vas a exportar? Sí, véndemelo en Bolívares y yo lo exporto. Oye, prepárate un momento, ahora que estás hablando de esto, sería una estrategia bestial a este gobierno que le encanta amedrentar y poner a todo el mundo contra la pared y hacer las cosas más difíciles. Si los empresarios para conseguir las divisas y poder trabajar, ¿verdad? O las automotrices... O los farmacéuticos. O los farmacéuticos. Oye, si esta gente, para poder obtener las divisas, tuviera que pedir cacao, porque uno pide cacao cuando ya lo puedes más. Por lo menos la industria del cacao debería estar... Pujante. Por las nubes. Dios mío, pero ¿cómo se ha convertido Venezuela en un país ultrapotencia en el cacao? Claro, porque todo el mundo está pidiendo cacao. Entonces, yo les explico lo siguiente. Por supuesto, esto es obvio. Y me van a disculpar, pero debo decirlo. La taquilla única de exportación para productos nacionales supone el nacimiento de la cola única para acceder a la taquilla única para productos nacionales. A menos que usted tenga un amigo guardia nacional que le pase a la cola rápida para acceder a la taquilla única de exportaciones para productos nacionales. ¿Por qué eso va a ser así? Eso tiene que ser. Pero nunca ha sido otra forma. Porque es una sola taquilla. Es que nunca ha sido otra forma. Cada vez que hacen un invento, es una forma nueva de ver una cola. Tú no puedes vivir así, Miguel. No, no, no. Imagínate. De verdad, uno trata que está positivo. Lo que no me quedó claro es si van a hacer la comisión para esa taquilla. Una comisión presidencial, por ejemplo. Sí. Bueno, con alguna instalación, una oficina, donde haya un directorio o algo. O el alto mando de la taquilla. En fin. Ahora, uno se pregunta. De verdad, yo vi la transmisión y en la transmisión Maduro se encontraba a las afueras del Panteón Nacional, reunido con una cantidad de representantes de comunas, de las comunas. Entonces, él le consultaba a esta gente sobre temas de importancia para la economía nacional. Y yo levantaba la mano y de todo lo que decía, Nicolás, estaba bien. Todo está. ¡Genial! Genial. Esas son las comunas. Que uno me dice y dice, Dios santo. Esas son las comunas que él le ofreció dólares para que importaran. De todo, de todo. Sí, que bueno, yo sé cómo es que va a pasar con eso. Aprobaron la teoría del poder de la enciclopedia de procedimiento para el protocolo de las comunas en sociedad de tipo universal. En fin. Eso salió con una gorra y una franela y una cosa y tiene una calcomanía que puedes pegar todo. Entonces, yo estaba pensando hoy día, en esta consulta, porque el hombre agarré y le dice, le pregunta a la gente que está ahí y le dice, por ejemplo, ¿ustedes qué pueden exportar ahora? ¿Qué pueden exportar? Obviamente, pues todo el mundo se mira así como que... No nos pasaron ese game. Esto... Ah, caramba. Me vas a ponchar a mí en televisión. ¿Por qué no ponchan a mi vecina que es la que está de este lado? Cambia la cámara para allá. Además, para eso hay que producir. No, volverán. No, volverán. No, volverán. No, volverán. Bueno, aquí hay nuevos productos nacionales para exportar. Ah, qué bien. Una muy buena noticia. Muy buena noticia. Claro que sí. Comisiones. Comisiones. Se producen de todo tipo y para cada ocasión. Claro que sí. Comisiones. Podemos exportar comisiones. Las mesas de trabajo esas. Pero claro, otro nuevo producto nacional. Listo ya para exportar. Caras de tabla. Oh, pero por favor. Caras de tabla. Mira, el catálogo lo pueden apreciar en los programas de opinión de venezolana de televisión. Ahí están todos los modelos. Sí, pues esa tabla puede ser una montaña rusa. Todos los modelos de caras de tabla. Otro nuevo producto nacional para exportar. Huecos. Huecos. Ideales para almacenar cosas en la calle. Recoger agua de lluvia. O iniciar una estación de metro. O hacer una nueva atracción natural. Un nuevo cañón gigantesco a algún lugar. Mira, usted por ejemplo, amigo mío que nos está escuchando en México. Dice, oye, ¿por qué no? ¿Cómo hacemos para...? Oye, es que cuesta mucho excavar. Un tanque de agua. La nueva estación de metro. Ah, también. Vamos a comprar uno de esos huecos que exportan los venezolanos. El Chapo Gran Comprador. Otro nuevo... Ese. Otro nuevo producto nacional para exportar. Dantes. Dantes. Son réplicas de Dante Rivas que funcionan temporalmente en lo que sea. Claro, son clones. En lo que sea. Oye, va, necesitamos un director del colegio solamente por tres meses. Dante. Cómprate un Dante. Cómprate un Dante. Sí, sí, sí. Que él sea funcional. Exactamente. Eso es lo que él dura más o menos por medio que trabaja. Por supuesto. Oye, mira, que el jugador del equipo tal de fútbol perdió al defensa derecha. Pero no, él se va a recuperar dentro de tres meses. Bueno, vamos a poner un Dante. Un Dante. Vamos a poner un Dante. ¿Pero qué? Un Dante. Como portero, medio campo. Espérate. Dante juega fútbol. Dante, gerencia de empresas telefónicas. Dante te cuenta un chiste. Dante toca cuatro. Dante es arquitecto. Sí, señor. Dante es médico quirúrgico. Dante sabe cantar unas coplas. Dante arregla la economía. Dante es el amor de tu vida. Dante es general de lo que sea. Así es. Por cierto, quiero aprovechar y agradecer en esta breve intervención que me ha permitido este programa. Quiero agradecer a todas las personas que me siguen en Twitter. Muchísimas gracias por una razón. En la Venezuela potencia que estamos viviendo hoy día, ¿verdad? La dificultad para conseguir medicamentos es brutal. Pero es brutal. O sea, es una cosa de... Parece que uno siente que está en la Segunda Guerra Mundial. O sea, no se consigue nada. Es una locura. Y en la medida de mis posibilidades, y cuando estoy yo metido en internet y observo que hay alguien que está buscando la medicina desesperadamente, además, por alguna razón, uno hace un retweet, uno rebota aquello. Y es increíble la solidaridad de la gente que tiene la posibilidad de entregar una cajita o entregar dos cajitas o como fuera. Así que gracias a esos seguidores que ayudan a otros seguidores en la tarea titánica, esta bendita, de sobrevivir a esta revolución bolivariana. Son las 7 y 24 minutos. Fíjate tú, ya estamos llegando a la época, vamos a cambiar radicalmente el tema. Ya se está hablando de las candidatas al Miss Venezuela. Ya estamos hablando del Miss Venezuela. Llegamos al llegadero. Llegamos al llegadero, sí señor. Ya empezó lo que se llama la Gala Interactiva 2015, a través de la página web y en Twitter. Entonces aquí ya están, están repartiendo todas las bandas para las mises ya. Y la gente los puede votar. Hay una inclusive, yo honestamente no soy de los que siguen mucho el Miss Universo y Miss Venezuela y soy de los que pensaba que. No sabe lo que te pierde. Bueno, yo soy de los que pensaba que inclusive que Venezuela no debería mandar una representante, pero bueno, en fin, se va a mandar una representante, va a estar ya Mariana Jiménez. Pero entonces quedan unas bandas por entregar. ¿Por qué no? ¿Por qué no debería mandar representante? Porque está Donald Trump atrás de esto, una forma de boicotear a Donald Trump y ese tipo de cosas. Y su ataque a los latinos. Y su ataque a los latinos. Decirle que no estábamos felices con eso. Sigue, está cada vez peor y está cada vez mejor en las encuestas. Una cosa que uno no tiene ni pies ni cabeza. Porque el odio mueve masas. Sí, muy loco, ¿eh? Sí, señor. Entonces, bueno, hay una cantidad de bandas que se pueden otorgar a las muchachas, como la de confianza, piernas, integral, sonrisa, figura auténtica. Pero yo descubrí. Fotogenia. Sí, sí, hay una cantidad que una gente puede votar. Claro. Yo descubrí una cantidad de bandas que las mises no quieren. Que las mises se les ofrece y dicen, no, no, yo no quiero esa. Entonces, aquí te tengo, por ejemplo, varias de las bandas que las mises no quieren. ¿Cuál banda? La primera. La banda del Picure. Ah, la banda del Picure. Nadie quiere la banda del Picure. Sí, sí, loco. No, 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 no la quieren. Nadie quiere. Sapegato, Ñaragato. Ñaragato. Otra que tampoco nadie quiere, por supuesto, creo que es más de las mises, es la banda del Niño Guerrero. No, no, eso es horrible. Que también es horrible. Delincuencia, ¿no? Nadie quiere la delincuencia. No, 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 por supuesto. Bueno, no, nadie. Hay gente que se aprovecha de esa situación. Otra banda, la banda de rodamiento. La banda. La banda de rodamiento, tampoco les gusta a ella. La banda de rodamiento. Sí, es un poco extraño. Otra que es la banda de los enchufados. La banda de los enchufados. Una banda high class. Sí. Luego finalmente está la otra banda que tampoco ellas quieren tener nada que ver con eso, que es la banda ancha en Venezuela. ¿Cómo no van a querer la banda ancha? No, pero no llega ni a dos megas. Mira, tú y tus estereotipos de la belleza femenina. Bueno, vale. Te odiamos. No, bueno. A ti y a Trump. A mí y a Trump, ¿ok? Ajá. Y esta es la última de las bandas que la misa no quiere. ¿Cuál? La banda gástrica. La banda gástrica. Sí, esa es la banda que ya tiene. Sí, sí. ¿Ah, cómo sabes tú que la voy a ir a leer? No, yo no estoy diciendo nada. Yo tampoco he hecho nada. Mantén una dieta a pesar de todo aquello porque si no pierdes el trabajito que te hace. ¿Y no tiene ninguna banda cambiaria? Oye, no, fíjate, no se me ocurrió. Muy bien, Yamarín, muy bien, Yamarín. No está aquí por cualquier cosa. No vale, pero eso cobra lo que cobra. Son las 7 y 26. Ya estamos de vuelta de nuevo en la mañana y por la mega.